Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo chicos, esta vez os traigo un vídeo muy 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 especial Muy especial porque me han mandado Supercell un mensaje diciéndome lo que esconden las cartas de Clash Royale detrás Así que chicos, yo me estoy quedando ahora mismo, me estoy quedando muy 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 loco Yo estoy, estoy sufriendo, yo he visto, he visto cosas que no debería haber visto y estoy muy preocupado, estoy muy preocupado Y yo lo traigo aquí porque quiero que lo veáis, quiero que lo veáis porque es muy 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 peligroso Te traigo aquí la primera carta, la primera carta que es la Valkiria que parece aquí muy normal Pero, pero, pero mirad chicos, mirad eh, estar atentos, estar atentos porque esto no es normal Esto no es normal, esto no es normal Ese ojo, ese ojo, ese ojo peligroso, esa ceja, Dios, 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 no puede ser, no puede ser, no, 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 no Es un puto extraterrestre Es un extraterrestre Putos marcianos, no puede ser No puede ser, pero mirad la cara Mirad la cara, que amorfida Que, 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 Dios mío Esto nos esconde Supercell, chicos Esto nos esconde Supercell Pero no es la única, chicos, esta carta no es la única Que trae eso Vale, hay muchas más cartas Detrás de esto Y la verdad que tengo miedo de enseñaroslo Vale, aquí tenemos Este bárbaro de elite, este bárbaro de elite Que cuesta, ya sabéis, 6 delixir Pero, pero, pero no es lo que parece No es lo que parece, no, no Vamos a, vamos a coger la goma de borrar Vamos a coger la gomita de borrar Y estar atentos Porque esto no es normal Esto no es normal, eh Esto no es normal, esto no es normal No es normal, eh Madre mía, madre mía ¿Qué le pasa a la cara? ¿Qué le pasa a la cara? No puede ser No puede ser No puede ser Mirar esa cara Mirar la cara, por favor No puede ser No puede ser No puede ser Es un maldito esqueleto Donde cuesta 1 delixir Este esqueleto No puede ser No puede ser Mirarle la cara A ese maldito esqueleto Nos están engañando, eh Nos están engañando Porque cuesta 6 delixir Y en verdad un esqueleto cuesta 1 Lo único que le pones es así Barba Y un sombrero Y no puede ser Vamos con el siguiente Porque esto no, eh Esto no es normal Este que parece que es el más El más normal El más inocente Ya sabéis que me ha tocado hace poco Y quería verlo Digo, no puede ser No puede ser Digo, claro Por eso me ha tocado en un cofre En un cofre de oro Porque Porque es especial Es especial Vamos a Vamos a A quitar esta 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 capa Oh, no, no, no No, no, no Mira los ojos Está endemoniada Está endemoniada, eh Está endemoniada Madre mía Vamos al flequillo ese El flequillo es de mentira Lo sabía Sabía que el flequillo era de mentira Sabía que el flequillo era de mentira No puede ser No puede ser No puede ser Es otro marciano Es otro maldito marciano El jugo está lleno de marcianos No puede ser No puede ser ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se ve ahí? No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Madre mía Madre mía No puede ser La bandida es una maldita iluminati Es una maldita iluminati Por eso estaba diciendo que el mazo me iba tan bien Porque tiene poderes No puede ser No puede ser Estoy sufriendo, eh, chicos Si tenéis miedo no veáis este vídeo entero Porque no vais a poder dormir No vais a poder dormir sabiendo lo que hay aquí detrás Madre mía Os voy a traer una carta más Vale, os voy a traer una carta más Que he dicho No puede ser No puede ser Es una choza Es una choza normal ¿No? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso que se está viendo ahí? ¿Qué es eso? ¿Una araña? ¿Qué es eso? Yo creo que es una mano Una mano Pero no puede ser normal No puede ser normal esa mano Porque estar atentos Le doy zoom Le doy zoom Le doy mucho zoom Y mirad, eh, chicos Lo que hay dentro De una maldita choza Estamos aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puede ser No puede ser ¿Qué es eso? ¿Es un maldito marciano? ¿Es un maldito marciano? ¿Qué es esto? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Es un salón Es un salón Vale, está claro que es un salón Dentro de Dentro de esa choza ¿Pero qué es eso? ¿Una pierna? Son manos y piernas Son manos y piernas No puede ser No puede ser No puede ser Es un maldito gollum Viviendo en una maldita choza De... De... No puede ser No puede ser Esos choceros Le gustan tanto las chozas Porque este maldito ser Mirale, mirale Qué cara de loco Qué cara de loco Hay top pixelado Madre mía Madre mía No puede ser Estoy sufriendo, eh Ahora mismo tengo miedo Tengo miedo Y yo creo que Que voy a dejar de grabar este vídeo Y no sé si se habrá grabado Porque... Porque los iluminatis Me pueden estar borrando ahora mismo El vídeo Y... Y no quiero, eh No quiero No 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 Ah, 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 ah Me cago en... No Ah Ah Dejadme Con de puta Ah Ah No Oh, ah, ah, ah 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 ah